Danilo Medina Sánchez nació el 10 de noviembre de 1951 en Arroyo Cano, una comunidad rural de la provincia de San Juan de la Maguana. Es el primer hijo de Juan Pablo Medina y Amelia Sánchez y tiene siete hermanos, Guillermo, fallecido, Arecelis Medina, Milquiades, Maguelis, Winston Antonio, Lucía, Yadixa y Alexis. Además, tiene dos hermanos de padre, Francisco y José Ramón. Durante su educación primaria e intermedia, asistió a la escuela pública Francisco del Rosario Sánchez y luego completó sus estudios secundarios en el Liceo Pedro Enrique Sureña, donde obtuvo su certificado de bachiller en ciencias comerciales y se graduó con el honor de mejor estudiante. En 1968, se unió a la Asociación Democrática de Estudiantes Sanjuaneros, Hades. En 1970, junto con Nazaret Hasbun y otros compañeros, fundó la sección de San Juan del Frente Revolucionario Estudiantil Nacionalista, Fren, una organización de orientación perredeísta que agrupaba a la mayoría de los estudiantes secundarios del país. En 1972, se mudó a la capital del país para completar sus estudios universitarios y se matriculó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, para estudiar Ingeniería Química. Allí, se unió al Frente Universitario Socialista Democrático, FUS, y fue elegido por aclamación como secretario general del grupo estudiantil en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura debido a su capacidad organizativa, dedicación y poder de convocatoria. Para financiar sus estudios universitarios, en 1973, Medina consiguió su primer empleo en la Dirección General de Aduanas, en la sección de valoración de mercancías para la liquidación de impuestos. Se mantuvo en este trabajo hasta 1980, dos años después de haber concluido sus estudios de Ingeniería Química. A fines de 1973, cuando el profesor Juan Vos decidió abandonar el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, para fundar el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, la mayoría de los líderes y militantes del FUS siguieron al profesor Vos, incluyendo a Danilo Medina, quien un año más tarde de la organización formal del PLD en 1974, fue elegido miembro de la dirección en su comité intermedio. En 1974 participó de forma activa en la Fundación del Frente Estudiantil de Liberación, FL, la nueva organización de los estudiantes que seguían las orientaciones políticas de Juan Vos. En el año de 1978, el presidente y líder del partido profesor Juan Vos, designó a Danilo Medina como activista nacional con la tarea expresa de reorganizar los comités intermedios Francisco Alberto Camaño y Augusto César Sandino, los cuales habían sido muy afectados por la renuncia del secretario general del partido y otros miembros de la dirección y de las bases. Por su sistematicidad en el trabajo y sus dotes organizativas, el comité político lo designó en 1980 como miembro de la Comisión Regional Sur, la cual dirigía los trabajos del partido en esa parte del país. En 1981 pasó a ser vicesecretario de organización y en 1983, a propuesta de Juan Vos, fue seleccionado como miembro del comité central por la cuota electiva del comité político. En diciembre de ese mismo año una segunda propuesta del líder lo lleva a la posición de vicesecretario general junto al compañero Gustavo Montalvo. En el año 1981 ingresó en la Escuela de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, graduándose de licenciado en Economía en el año 1984 con honores magna cum laude. En el año 1985 fue electo por el Comité Central para el Comité Nacional de Campaña para las elecciones del 1990. El 29 de mayo de 1987, Danilo Medina contrajó matrimonio con la señora Cándida Montilla, psicóloga de profesión, con quien ha procreado tres hijas, Candy Sibeli, Vanessa Daniela y Ana Paula. En el tercer congreso ordinario del PLD, celebrado en 1987, Danilo Medina fue electo miembro del comité central. Elecciones que se ratificaron en el cuarto y quinto congreso, 1991 y 1995 respectivamente. Fue escogido como diputado, ante el Congreso de la República Dominicana, por primera vez en el año 1986 y reelecto en 1990 y en 1994. En el año 1991 el comité central lo escoge para formar parte de su comité político, en el cual fue ratificado en 1995. Durante el periodo constitucional 1990 a 1994, fue vocero del bloque de diputados del PLD y en el año 1993 fue presidente de la Comisión de Asuntos Sociales y Provisionales del Parlamento Latinoamericano, Parlatino, con sede en Brasil. En la legislatura del 1994 fue electo presidente de la Cámara de Diputados. A mediados de 1995 declinó a ser reelecto como presidente de los diputados para poder dirigir la campaña presidencial del doctor Leonel Fernández Reina. En las elecciones de 1994, las últimas en las que participó el profesor Juan Bosch como candidato a la presidencia de la República, Danilo Medina fue seleccionado como su jefe de campaña, lo cual además de constituir una gran prueba de la confianza del líder y del comité central, era también un gran desafío, pues el partido acudía a las elecciones con su fuerza disminuida por la crisis interna de 1992 y por el desánimo de compañeros y simpatizantes ante el desenlace final de las elecciones del 1990. En 1995, Danilo Medina vuelve a ser designado jefe nacional de campaña para las elecciones de 1996 en la que el doctor Leonel Fernández Reina era el candidato a la presidencia de la República, llevando así el triunfo electoral del Partido de la Liberación Dominicana. En agosto de 1996 es designado como secretario de Estado de la presidencia, donde tuvo las funciones legales de coordinar las acciones de las distintas dependencias del gobierno, informando al presidente de todo cuanto juzgue necesario y barra diagonal o conveniente para el buen funcionamiento de la administración pública, las instituciones autónomas y las demás entidades descentralizadas del Estado. En 1998 le correspondió nuevamente a Danilo Medina ser el coordinador de la campaña que esta vez era para elecciones locales, legislativas y municipales. Luego de obtener la candidatura a la presidencia por el PLD en 1999 para las elecciones del periodo 2000 a 2004, Medina es vencido en las urnas por el ingeniero Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. En las elecciones para el periodo 2004 a 2008 fue el director de estrategia y asesor de campaña del candidato a la presidencia de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández Reina, quien resultó electo presidente. Además, fue presidente de la Comisión de Transición de Mando. En este segundo periodo gubernamental del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina también ocupa, por segunda vez, el cargo de secretario de Estado de la Presidencia, al cual renuncia en el 2007 para dedicarse a proyectos personales de la política. En el año 2010 anunció su interés por buscar la nominación presidencial del PLD por tercera vez, ya lo había hecho en el 2000 y 2008, y el 26 de junio de 2011, Medina fue declarado ganador de las primarias del PLD, ganándole a sus contrincantes José Tomás Pérez, Francisco Domínguez Brito y Radamés Segura. El 20 de mayo del 2012 resultó ganador de los comicios, siendo acompañado de la primera dama Margarita Cedeño de Fernández como compañera de boleta y candidata vicepresidencial, con un 51.24% frente a un 46.93% de su opositor el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez. De esta manera, se convierte en el único diputado y presidente de la Cámara Baja, Cámara de Diputados, que ha llegado a ser jefe del Estado Dominicano.